Ayer contabas algo, Malena, sobre el tema que es PharmaLink, si no me equivoco. PharmaLink es la empresa y el sistema, claro, vos tenés IMED, que es un sistema que a vos te permite ir a la farmacia y que la farmacia pueda entregarte el medicamento con el descuento correspondiente. Bueno, esto no está funcionando desde algunos días, producto de un hackeo, pasa el tiempo y no se termina de resolver y mucha gente no puede acceder al medicamento porque no aparece la red, entonces no pueden validar los datos. Señor Gabriel Prosperi. Exactamente, Antonio, como hablaban recién con Malena, esto se iba a solucionar supuestamente en el día de ayer, pero lamentablemente hoy miércoles todavía continúa, de hecho estamos aquí en una farmacia del barrio de La Boca, nos atiende muy gentilmente María Laura, que es justamente la encargada, la dueña de este local y le preguntamos, bueno, continúa el problema María Laura, no hay solución por ahora. Sí, hoy pensamos que íbamos a poder trabajar normalmente, pero al momento los sistemas no abren, la página sigue sin funcionar, así que bueno, volvemos a entrar a la ley. Podemos ver a ver cómo es la página, vamos a mostrarles, Antonio Malena, cómo es el sistema o dónde está la problemática aquí con María Laura y vamos a decir que hablábamos recién con ella, muchas personas que hacen o se tiene que comprar el medicamento por completo, lo que vale, y esperar un reintegro luego de la obra social, o pagarlo directamente y tener que resignarse a justamente abonarlo por completo, ¿no? Sí, sí, estamos desde ayer buscando nuevas estrategias, tratando de buscarle la solución desde nuestro lado, pero no la tiene, ese es el gran problema. María Laura. Así que vamos viendo, sí. Perdóname, exactamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Es decir, ¿qué valida? Mi identidad, mi vigencia, si estoy al día con la cuota, el acuerdo de laboratorios, ¿qué es lo que valida? Sí, exactamente todo eso. Lo primero que valida es la identidad, cuando se te pide la credencial y se ingresan ahí los datos. Luego valida el consumo de medicamentos que el afiliado tiene ya cargados a su cuenta, valida la veracidad de la institución o del médico, con la matrícula y el nombre y apellido, y bueno, y luego el medicamento a consumir. Toda esa información viaja online hacia el validador de IMED, y IMED nos devuelve una respuesta en tiempo real donde dice receta autorizada o rechazada. Eso nos da a nosotros la convicción de que vamos a cobrar ese dinero que vos no estás pagando por la receta. Bueno, lo que no tenemos es eso desde el día jueves. Ustedes están teniendo comunicación directa con la empresa, ¿qué es lo que responden? Porque ellos habían emitido un comunicado respecto a este supuesto hackeo, pero ¿qué les dicen al día de hoy? Bueno, el último, el primer comunicado que tuvimos fue la noticia de este hackeo, cuando nosotros nos habíamos dado cuenta ya antes que el sistema no funcionaba, bueno, fue la causa. Luego, durante el fin de semana se estuvo trabajando y nos dieron un comunicado el día 15 por la noche de que el día 16 iba a estar funcionando el sistema normalmente. Y bueno, ayer fue 16, pasó todo el día esperando colega farmacéutico, yo mismo acá, entrando y saliendo de la página y el sistema no se desarrolla, o sea, no está funcionando. Y bueno, esta mañana ni bien llegué, prendí las computadoras y estamos en el mismo estado. O sea, que al día de hoy yo otro comunicado, que no sea el del 15, no tenemos. ¿Cuántas transacciones por día hace el sistema en general? No es para todas las obras sociales y prepagas. No, pero es para... Pero es para la gran mayoría. Tiene que haber miles de personas que todos los días se quedan sin comprar la medicación. Sí, incluso en Capital solo tenemos algunas prepagas, o sea, que algunas prepagas que son muchas igual, Sweet Medical, Omid, Medicus, o bueno. En provincia y en algunas provincias del interior tienen cargado en ese mismo validador las obras sociales provinciales, lo que es como el 70 o 80% del volumen de la venta de la farmacia. Bueno, seguiremos esperando. O sea, que también es tan complicado. Teóricamente hoy tenía que haber estado resuelto, no está resuelto todavía. Yo ayer hablé con algunos farmacéuticos y explicaron que hoy tendrían que ya resolverlo, pero así era también ayer. Laura, muchas gracias, muy atenta. No, de nada. Gracias, Gabriel. Claro, y hacer la mano es imposible, porque tenés que llamar por teléfono, chequear, podés estar media hora con cada cliente. ¿Cuál es el inconveniente acá? El tema es cómo resuelven las personas que necesitan los medicamentos mensuales para un tratamiento. Porque vos decís, bueno, acá se tendría que hacer cargo la empresa. El tema es el acuerdo que tiene la farmacia con la prepaga de la obra social. Si te reintegran algunas prepagas, lo que están diciendo es, bueno, compren el medicamento y te descuento de la prepaga fin de mes. Tienes que tener el dinero ahí. Tienes que tener el dinero, porque los medicamentos son carísimos. Los descuentos llegan hasta el 60%. Tienes que tener el dinero, tienes que tener el límite en la tarjeta, ¿no? Claro, pues, exactamente. Estás hablando mucho de medicación que... Jubilados cantidades. Y esto ya viene hace una semana. Recién ahora cobró relevancia, pero hay gente que está esperando hace una semana la medicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!